Yo siempre me he dicho, un tinturón es para que esté dentro de una maleta, en un anaciel, o como muchas lo hacen, que se lesionan y ya no quieren ir. No, era la única que le he tenido el respeto, y eso porque la verdad, viene de un buen profesor y de una buena familia, digámoslo así. A lo mejor para muchos no, pero aquí, esta nocturna. ¿Por qué? Porque cuando yo fui una novata, tiraban a matarme todo. Llega como, ah, sí, eres la novata, ahorita te va a tocar tu novata, échala. Yo siempre, y muchas compañeras van a poder decir ahorita tanta cosa, que a lo mejor no soy digna portadora, o que soy muy mamona, o que no he hecho nada de mi vida. No, sí lo he, y ese es ganarse por así de la vida. Los liborios, los liborios, mira, me mandan los mensajes por Face, y así de, mira, llégale de aquí, acá y acá, le digo sus cosas. Además, a mí no me estés buscando, ¿ah? Ve a buscar a tu jefa, y así se lo digo, ve a buscar a tu jefa. Me bloquean. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Desenmascarados, aquí donde les traemos lo mejor de la lucha libre. Y nuevamente, en una entrevista más, esta ocasión es muy especial y me da mucho gusto, ya que nos acompaña una chica que, aunque yo la considero bajita de estatura, pero tiene mucha fuerza, es muy aguerrida. La vimos el año pasado como campeona princesa de RLLI, y en días recientes de este 2024, que está por terminar, pues nos dio la sorpresa, porque se coronó con el campeonato Gamer Girl de NERW. Sin más ni más, pues se las presento, nos acompaña en esta ocasión, Dark Magic, la maguita oscura. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Oye, sí, estoy chiquita. Hola, hola, sí. Hola, Maggi, gracias por acompañarnos, y pues, en esta ocasión pues te vamos a entrevistar, vamos a saber un poco más de ti, y sobre todo de este nuevo tesoro que cortas. ¿No se ve el gusto que traigo? Exactamente. Dos años consecutivos, y vamos por un tercero. Perfecto, pues, amigos, y más y más, aquí va la entrevista. Y pues bien, amigos, como ya lo comentamos al principio de este video, el día de hoy nos acompaña la maguita oscura, una de las mejores luchadoras del circuito que hemos visto durante los últimos años, Dark Magic, mi estimada Magic, dinos, ¿cómo te encuentras? Como ya lo dije hace unos minutos, más te contenta con este nuevo campeonato Gamer Girl. No, estamos súper contentos, la verdad, a diferencia del cinturón del año pasado, ese no lo iba buscando, fíjate, fue curioso, ¿no? Ese no lo iba buscando, y sin más ni menos me lo llevé, pero este llevaba dos años ya, de hecho con Lady Drago y Columbia, pues me tuve que enfrentar varias veces, tratando, tratando de quitar, y hasta pena se dio. Bueno, eso, pues es algo que hemos visto durante este trayecto, como mencionas, de dos años, porque las portadoras anteriores, tanto Lady Drago como Columbia, pues, vaya que fueron dignas campeonas, e incluso Columbia llevándose el campeonato hasta Oaxaca, y pues, después de dos años de batallarle, por fin se dio el momento anhelado, y lo acabamos de ver, como dije hace unos días, en la arena 2 de junio, si no me equivoco. Sí, de hecho fue el sábado, y este, pues yo todavía iba con la idea de, si no lo gano, yo me despido de la empresa, ya no, ya no puedo picar más, la verdad, ya ha sido bastante sacazo, y mejor despido irme por, por la buena. Pero, no te tanto lo anhelaba, porque desde que yo conocí este cinturón, te dije, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, y le dimos en el punto esta vez. Y fue difícil, porque, de hecho, todavía traigo el golpe aquí en la cabeza, de un sillazo que me metió Columbia, porque, y se aferró para, para conservarlo. Pero, se dieron las cosas, se quedó acá. Y vaya que, que se entiende esa actitud por parte de Columbia, porque fue casi un año con el campeonato, como te, como lo comenté, anduvo ahí exponiéndolo en Oaxaca, algunas veces se vino aquí a la Ciudad de México, y pues ahora sí, por fin se tocó con Pared después de un año. Pues sí, pero te digo, sí, fue algo muy, muy complicado, la verdad. No me esperaba que de verdad fuera a salir tan ayer. Y bien, y si nada, a ver, Magic, después de dos años de que le pusiste la mira a este cinturón, ¿qué significa para ti poder ya tenerlo entre tus manos, poder portarlo en tu cintura? Pues ese día que lo gané, pues fueron sentimientos encontrados, fue felicidad, llanto, demás. La verdad, sí, tenía las lágrimas al tope, pero, la verdad, la verdad, sí, a los medios, ya la gente que confía en mí, gente que realmente se acercó y me dijo, si hoy no lo ganas, me voy a dar de tope, porque yo vine por ti, entonces, preferí aguantarme, y felicidad es poco al lado de lo que siento con este cinturón, la verdad. Siente muy bien. Vaya que sí, y un campeonato, diría yo, bastante interesante por la historia que hemos visto de él, ya que esta promotora, NER, pues, a lo que hemos sabido por afición, por los mismos luchadores, pues, es una promotora que tiene como tema principal los videojuegos, por algo se titula este campeonato Gamer Girl. Sí. Eh, ¿sí te consideras fanática de los videojuegos? Eh, un poco, sí, la verdad, sí, pero es muy poco, pero como se lo dice la empresa, ¿no? Ustedes tienen las reglas, yo las rompía, ustedes son sus videojuegos, y Dark Magic es cartas de duelo, entonces, las cosas no se iban a hacer a que hoy quisieran, se iban a hacer a mi modo. Aunque muy relacionado, ¿no? Este tema geek. Sí, y la verdad, sí, pero, pues, ni modo. Quisieron tener a la maguita ahí, pues, adelante, ahora. Muy bien, y cabría decir y resaltar que, pues, ahora con Dark Magic poseyendo este campeonato, que se formen, si Colombia quiere la revancha, si alguien más se quiere, pues, retar, pues, yo creo que estás dispuesta, ¿verdad? Uy, no, que si no, yo siempre me he dicho, un cinturón es para que esté dentro de una maleta, en un anaciel, o como muchas lo hacen, que se lesionan y ya no quieren ir, ¿no? Y la verdad, yo, este, le agradezco a Pueblito y a CLL, porque ellos lo vieron. Una vez llegué con el brazo vendado, no podía yo moverlo, me aventé, y faltaba un elemento que no querían trabajar con unos compañeros. No, es que me van a lastimar. Yo me atuvo. ¿Cuál es el problema? Total, ¿qué puede pasar? Todavía salí a defender mi cinturón. No me esperaba que Chitana fuera a llegar porque ni estaba en vestidores ni nada. Y, pues, tuve que aventármela. Fue como hicimos una defensa a RLI, pero ellos lo han visto. Nunca me voy a rajar una defensa. Jamás esté como esté, me voy a presentar en la salida. Y eso habla de tu profesionalismo, sobre todo, porque, pues, aún así, con una lesión pequeña o de consideración, y más si es una lucha de campeonato, se deben a la afición que pagó el boleto por presenciar la lucha, y, pues, mi modo de decirle, no me voy a subir porque no, pues, ¿por qué no y ya? No, fíjate, tocaste el punto exacto. Este, no nada más es la afición que pagan. O sea, porque incluso yo he ido a los mercados, he ido a lugares donde son pueblitos y la gente se acerca, pues, porque es un evento gratuito. Pero yo siempre lo he dicho, un campeonato suporta con honor, sea, porque todo el público vale. No nada más es decir, ay, porque estoy en una arena, saco mi cinturón. Porque estoy en un mercado, lo dejo en la maleta. No, sinceramente, no. Toda la gente vale lo mismo. Siempre y cuando, lo he dicho, ellos también no faltan al respeto al portador de una máscara. Porque sí, hay gente que nada más va a eso, hacer, este, desastres, groserías y demás. Pero no, toda, toda, toda mi gente, de verdad, les brindo lo más que puedo. Y las veces que he fallado, yo te lo digo, discúlpame, esto no era lo que tuve. Más que bien dicho. Y, pues, bueno, ahora sí que para abordar de manera más amplia esta charla, y que la gente conozca más de Darnagic y, sobre todo, de la mujer que está detrás de esa máscara, vámonos al principio. ¿Qué nos puedes decir acerca de la mujer? ¿De dónde eres originaria? Si se puede saber tu edad también. ¿Cómo nació el gusto por la lucha libre? Ah, bueno, yo soy originaria de Ciudad de Zahualcóyos. Igual, lo mismo, Darnagic también nació en la ciudad de Zahualcóyos. Tenemos 31 años, donde dicen algunos que ya no veo muy acabar, algunos que conservo. Entonces, pues no, es la verdad, tengo 31 años, tengo un niño de 13 añitos. ¿Cómo nació el gusto, híjole? Mis papás eran fanáticos a las luchas. No se dedicaron a esto, nadie en la familia se dedica a esto. Pero ellos tenían la costumbre de ir los fines de semana a Zahualcóyos, a la NESA, a la 2 de junio, a los mercados, como fuera. Y entonces me empezó a gustar. Pero ya cuando yo llego a la secundaria, era de, como tenía yo buen cerebro, ahorita ya no, pero como yo era de las más mataditas, mis compañeras tendían a molestarme, a quererme, a quererme y demás. Entonces yo le digo a mamá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. Quiero irme de esta escuela, ya no quiero. No, te vas a terminar. Ok, entonces yo voy a hacer otra cosa. Te quedó en palabra. Cumplo 14 años y mi papá, ¿te voy a hacer una fiesta? No. ¿Qué quieres? Un carro, dinero, demás. Y todos los medios que lo escuchan dicen, ¿por qué esa fecha? Porque eso me dio la felicidad. Le dije, quiero entrenar lucha libre. Le dije, ¿cómo crees si tú no vas a aguantar un golpe? Él siempre me dijo, tu princesa, tu princesa, tu princesa. Hasta la fecha, quien quiera estar al lado de mí, tiene que soportar esa parte. Yo soy una princesa y me tratas como tal. Aunque ahí arriba rompa lo que sea, aquí abajo me respeto. Entonces mi papá me dijo, sí vas a entrar, pero te doy una semana. Vas a regresar llorando. Ese fue el mayor reto para la que está detrás de mi papá. ¿Ah, sí? Pues te voy a demostrar que conmigo no se juega. A mí no me reten. A mí nunca me reten. Porque de verdad, sacan los órdenes. Pasó un mes, pasó dos meses, tres, cuatro. Entonces mi papá empezó a ver que tenía yo el talento para estar aquí. Que algunas o algunos van a decir, no, no lo tienes. Está bien, les agradezco sus críticas. Pero sí, mi papá sirvió el que yo quería destacar. Entonces cuando se me da la oportunidad, no fue ni por mis profesores. Fue por unos compañeros. Te vemos, le echas ganas, la, la, la. ¿Quieres? Hay que calarme. Porque pareció entre sí. Y entonces empiezo a checar lo del equipo. Y en ese entonces estaba la real por esa era. Pero lo puedo considerar fan, pues fan del área de la vida. Entonces empiezo a checar mi equipo. Le saco detalles de aquí, le saco detalles de allá. Y será. Pues ese día nos llevamos una muy buena lucha. La plaza de la gente. Y desde ahí dije, déjame. Guau. Por lo que mencionas de tu edad, de tus inicios dentro de la lucha libre. Hablamos de casi la mitad de tu vida en el ambiente. Y pues me imagino todo lo que ha cosechado Dark Magic en estos años. Un punto muy interesante el que mencionas del entrenamiento. Se ha tocado mucho el punto de que para ustedes como mujeres puede ser un poco más difícil o con un poco más de trabajo impulsionar en la lucha libre. ¿Qué me puedes decir al respecto? No. Más bien, lo que tienen algunas compañeras, y no voy a entrar en detalles, que les gusta llevarse aquí con los compañeros. Yo sí me llevo con mis amigos, obviamente. Oye, ¿cómo estás? Te abrazo, te hago, te digo, y demás. Pero no, fíjate que es eso. Ni me faltan al respeto los mismos compañeros, a pesar de que ven que, porque dicen que yo no les quiero hablar, que ven que estoy ahí, nunca se han pasado de eso. A comparación de otras compañeras que dicen, es que se pasó de eso en el entrenamiento, en las funciones, en el viaje. No, no, yo nunca me tuve que lidiar con eso. Al contrario, el hijo de Vicky Carranza, a mí me decía siempre una frase, y bueno, la voy a decir tal cual la decía. ¿Quieres ser pendeja? Quédate hasta atrás de todo. ¿Quieres ser chingona? Pásate hasta enfrente. Y él siempre me motivó a eso, a pasar, 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 que se me fue criticando el miedo. Entonces cuando yo veía a un hombre, a una mujer, más alto, lo que fuera, me ponía como si nada. Y hasta la fecha, no, creo que no. Creo que a la única que él he tenido el respeto, y eso porque la verdad viene de un buen profesor y de una buena familia, digámoslo así. A lo mejor para muchos no, pero estoy aquí, esta hija nocturna, porque con ella sí me he dado unos cincuentes y bárbaros. Cabe resaltar, heredera de Guerreros Nocturnos, ya considerado leyenda de la lucha libre de Catepec. Obviamente, aunque muchos digan que tiene un cincuente, no, siempre lo he dicho, un gran profesor, y tiene una hija que es muy aguerrida. Y el tiempo que yo estuve entrenando con él, sí le aprendí muchas cosas. Y de hecho, incluso, hace un año, él fue el que me enseñó la llave con la que yo gané el cinturón de relay. Un muy buen dato, ¿eh? Curioso. Ahorita mencionaste algo muy importante, yo diría no solo dentro de la lucha libre, sino de cualquier ámbito, el respeto. Bueno, porque muchos luchadores considerados ya de época o de antaño, y no vamos tan lejos de los noventa para acá, y noventas hacia atrás, pues mencionan eso, que las nuevas generaciones de luchadores es algo que les hace falta y han perdido el respeto. Sí, sinceramente sí, porque yo me acuerdo, me tocó un evento de Perla Rey aquí en la Cicarena San Juan, y yo llegué, ¿qué te gusta? Unas dos horas fuiste el evento, porque según me citaron a esa hora, y después resulta que era más tarde, y cosas así. Pero ya estaba la señora Nassi dentro de elecciones. Yo llegué, y siempre me lo inculcó, tanto la Coreno como la Cicarena San Juan. Llegas y ves a alguien ahí, saludas, te cortes, y ves que necesitan algo, trata de ayudar, porque es parte de irte ganando un espacio dentro de él. Entonces yo llego, y la señora ya estaba, la saludé, me acomodé, traté de no incomodarla, empieza a acomodarse las botas, y le faltaba una agujeta. Y es que no encuentro. Yo traía una, y le digo, pues si le sirve. Y fue como, como la señora me hizo hablar bien a mí, pero fue curioso por una agujeta, y no por estar, dicen, de lambiscones, ¿no? No, simplemente fue algo que a mí me inculcaron tanto en los entrenamientos como en mi casa, entonces fue lo que me abrió las puertas. Y en cambio, hoy en día dicen, es que yo no lucho con esta persona, porque la señora se siente bien jerarca, y luego te golpea a morir, ya no profesionales, sino a morir. Yo, pues es que, realmente el espacio te lo ganas tú. Y hasta la fecha, donde sea que yo vaya, todos creo que hasta el momento sí trabajan conmigo, porque saben que yo no llego a lo más de los profesionales. Necesitas hacerme algo verdaderamente bastante horrible, como para que yo olvide que estoy regalando una función a la gente. Y llegar a los golpes, digamos, callejeros. Pero no, realmente nunca, nunca ha pasado eso. Qué bueno. Eso me alegra mucho que conservas esos valores, que, pues, salga la redundancia, mejoran el ambiente de trabajo. Bueno, pues sí, y tú me lo comentaste, no hace mucho tiempo, o un mes, eres de las pocas que van cuidando su identidad desde que van llegando a las convivencias, a las funciones. Pues sí, porque eso fue lo que a mí me impulsaron. Respeta tu imagen. Y el señor Demo también me lo dijo. No porque te pongas unos lentes no te van a reconocer. Siempre llega con la máscara. Nada más que yo si estoy algo, mejor prefiero capucharme, cubrebocas y demás, y llegar a ti. Eso sí, ¿eh? Porque ya me ha tocado ver a Darma aquí llegando a convivencias o a funciones. Prácticamente solo le puedes ver los ojos. Y sí, de verdad, sí. Pero, pues, como digo, es parte de la máscara que tenemos que tener todavía detrás. Muchos ahorita ya no los encuentras en cualquier página. Y sí, la máscara. O como critican varios luchadores ya estelares, ya ni siquiera es la mano. Te ponen un emoji que casi, casi nada más le está pagando. Sí, así. O sea, ya no. Esa marca ya se perdió. Pero, pues, los pocos que la conservamos todavía. Y por eso, precisamente, cuando tienes algo como esto, puedes agradar. Perfecto. Y, bueno, retomando un poco lo que mencionabas hace unos minutos, tu incursión en la lucha libre. ¿Quiénes han sido tus profesores? ¿Y qué es lo mejor que te han brindado a lo largo de estos años? Mira, yo empecé en este caudotrán con Cintia Moreno. Ella fue mi primera persona. La que me dio la primera invitación es Camarón. ¿Qué me llevo de ella? Porque apenas la vi y hasta, puedo decir, con lágrimas en los ojos, yo le agaché la mirada, di las gracias y demás. Había muchas compañeras y así lo dijo la señora. La única alumna que yo tengo aquí es ella. Y yo así de, ay. Sentí las miradas de mis compañeras y de verdad fue intimidante porque a mí no me gusta ser de esas personas que te mencionen por hacer algo bueno. Me gusta que lo vea la gente, lo calle. Y después, a mí personalmente, sin que haya nadie me hizo, hiciste bien eso. Siento que es como querer abarcar la atención de todos. ¿Qué me llevo de ella? Pues yo creo que la humildad porque cuando ella me enseñaba, me lo enseñaba de esa manera. Entonces yo creo que esta ocasión fue aquí. Tuve la humildad de reconocer gracias y mantenerme callada sin decir nada más. De ahí me empezó a enseñar a su hermana al amor en mi, híjole, irrespetuosa. Cada entrenamiento, de verdad, yo creo que sí me hizo llorar varias veces. Y me llevo la fuerza porque ella me decía, porque cuando yo no quería hacer algo porque estaba yo muy chiquita, decía, deme, deme a mí. Y yo fui campeona de Japón y me rompí la madre con la de Japón. Y hice allá y demás. Entonces me llevo esto de, no por el tamaño, no puede ser grande. Aquí puede ser de todo. Vicky Carranza, pues yo creo que ella me enseñó de todo. Junto con su hijo me enseñaron así incluso, sí, lo hacía antes, pero ahora ya no quiero. Pero me enseñaron incluso hacer un vuelo para afuera, para adentro. Cosas bonitas que se pueden ver muy elegantes. Y ante todo de ella me llevo el ser, este, servicial con la gente. Cuando llegué con Negro Navarro, el señor yo creo que sí me veía talento, pero ya no puedo seguir jugando con él por mi tiempo. Pero él me enseñó muchas, muchas llaves que obviamente hasta ya no recuerdo por el tiempo y demás. Y él lo mismo me enseñó, que si soy aferrada, pues aquí puedo estar. Y pues no se diga de señora Pache, que me está de San Juan, lo mismo. Él siempre decía, enfócate en lo que estás haciendo, tú no mires alrededor, enfócate en ti, en ti, en ti. Que si los demás no pueden, tú sí puedes. Y si tú no puedes, tranquila, a tu tiempo lo vas a hacer. Que sí, en verdad sí. Yo veía a mis compañeros, pasaban y me dejaban hasta atrás cuando corríamos. Y los que iba a alcanzar, los que iba a alcanzar. Pero nunca, nunca me ejecuté la meta. Y después ya era yo la que los pasaba. Entonces, pues sí, sí, le aprendí a cada uno muchas, muchas cosas. Y pues, ¿qué te digo? Cerrero Nocturno, pues prácticamente me dio el gane a Sanayi. Entonces, estoy muy agradecida. Y con él aprendí que no cualquiera es tan... O sea, suena feo, pero pues son contados lo que les puedo decir. Ustedes son parte de mí. Es lo que aprendí con él. ¡Guau! Vaya cartas de presentación. Estoy sincero, no sabía de todo, solo de Guerrero Nocturno. Y ahorita al enterarme que te prepararon las hermanas Moreno, Cintia Alda, el Negro Navarro, mencionaste también a Demus, a todos estos nombres. Sí, pero con Demus nunca entrené, sino que él me dio los consejos, digamos, cuando nos encontrábamos. Digamos que el consejo de vida. Que también es muy importante dentro de la lucha libre aceptar el consejo de los que ya llevan trayectoria. Fíjate, algo curioso conmigo. Cuando son críticas malas y que sé que van contra tirar a matar. Y ya saben, muchas gracias, profesor. Me duele la vuelta y me va a decir loco. Sí, sí lo hago. O sea, sinceramente sí lo hago. Pero cuando yo sé que, por ejemplo, viene una crítica de alguna persona que sí me ha visto trabajar, sí sabe dónde me equivoqué, sí sabe dónde la estoy regando hasta como personalidad, sí, profesor, yo voy a tener eso. Entonces, es parte de el bueno y lo malo. Quedártelo o de... Y no se diga también, ahorita mencionaste el nombre del apache, icono desde la época del toreo y estandarte de triple A hasta sus últimos días en vida del profesor. La verdad, muy buenas cartas de presentación. Y guau. Ahora sí que para que los que digan luego, es que la lucha independiente, es que aquello, ¿no? Fíjense que los luchadores independientes tienen la mejor preparación también, ¿eh? En ocasiones sí, la verdad. Y hay mucho talento desperdiciado, pero pues, fíjate, le tocó hacer otra cosita, ¿no? Muchos dicen, ¿quién es la armada? ¿Dónde anda? ¿Qué arena has apicado? A lo mejor para los de ahora, o las chicas de ahora, les doy la persona más equis del ambiente. No. Cuando yo estuve, en ese entonces que me enfrenté que a Nasi, a la Demente, a Chola, este, infinidad de jerarcas, este, no sé, recibí una cachecada de Esther Moreno, este, una patada de Rosy Moreno, todo eso. En ese entonces, yo llegué a pisar arenas que eran reconocidas. Llegué a ir a Monterrey, a Oaxaca, a Juana, y además. A lo mejor ahorita lo dicen ellas. ¿Dónde estás? No, esto para mí ya no me, yo no me interesa colocarme en ninguna empresa importante, y no digo que las empresas donde estoy no sean importantes, pero son en circuito independiente, pero si a mí me dicen, te interesa un Big Lucha, te interesa un AAA, un consejo, no sé, es que no, no sé cómo se pronuncia la gasta y no cómo se diga la empresita, cuando está Reina Pura, y Príncipe Pura, pero este, si a mí me dicen esas empresas ahorita, yo sinceramente ya no las necesito, ya no las quiero, no las necesito como lo quieran. Cuando DTU era fuerte y estaba que era ahí, yo tuve la oportunidad de enfrentarme con ella cuando tú ibas empezando, entonces estoy hablando de unos largos años, y entonces todo lo que hice cuando fui escuincla, digámoslo así, ahorita yo ya no me interesa hacerlo, entonces, sí, yo lo dije, este cinturón lo quiero, pero si no se hubiera dado la oportunidad, no pasaba nada, al final de cuentas yo estoy haciendo ya lo poco o mucho que yo quiero porque me gusta el ambiente, porque me gusta, esto es mi vida, pero ahorita realmente yo ya no voy buscando ni la aprobación de ninguna persona, porque al final de cuentas poco o mucho que yo haya hecho, yo lo disfruté y lo obtuve sin ninguna palanca, sin dar nada a cambio como dicen, o sea, todo se me fue dando a mí a cómo iba a correr de mi cama, pues no, no voy buscando nada. Muy importante porque eso habla de, pues una mujer que relativamente es joven, desde unos 31 años, pero como empezaste desde temprana edad, pues ya has conseguido lo que querías. Pues sí, realmente ya no, es como ahorita si me invitan a Lucha Libre que también fue en un tiempo de mi casa. ¿Es la de Monterrey? Sí, claro, la de puras mujeres y ellos me dicen, ven, mira, yo con gusto voy, ¿por qué? Porque fueron de los primeros que creyeron en mí. Yo tenía, creo que tres meses cuando me mandaron a traer allá, entonces digo, dijo que no andaba yo más o menos para llegar a encontrarme allá. Con las que en ese entonces era Tigresa y Flor de Loto en paz, descanse la señora, eran las fuertes de Monterrey y entonces yo llego en ese entonces con Starfire y no, yo puedo decir qué madriza nos hicieron pero tampoco nos dejamos y la verdad pues yo digo ahorita creen que a este a esta edad yo ya iría buscando algo así, ya no, ya no realmente. Ahorita si me dices lucha con una novata, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque cuando yo fui una novata giraban a matarme todo, era como ah, sí, eres la novata, ahorita te va a tocar tu novatada, échala, yo siempre y muchas veces doña Migala me lo dijo, nunca digas que sí, no, a mí me enseñaron que hay que tener los pantalones bien puestos, no, vete a jugar y siempre se los decía retándonos, órale, échale, a ver si es cierto, nunca me bajaron llorando, nunca me lastimé, al contrario, se quejaban de mí que porque yo era bien manchada, que no sé qué, que llegaba más de lo profesional y yo, querías una lucha recia, ¿no? adelante, aquí estás tu lucha recia, ahorita ya no, ya la verdad, ya no me gustan nada, ya en mi momento, ya no sé, ahora sí que contigo se ha aplicado una frase que se escuchó últimamente, regas como niña, sí, sí, la verdad sí, yo sí se los he dicho y pues muchas sí me conocen que ya entrada en algo más allá de lo profesional, pues sí, a mí sí me gusta, me gusta tener un equipo de luchas, pero como digo, pues mi tiempo a lo mejor ya pasó, lo que ahorita ya coseché yo, ya es extra a lo que yo necesitaba, porque de verdad, desde que fui joven nunca le pegué a su mano, muchas veces me dijeron, es que podrás estar en consejo, incluso por ahí hay un comentario, no sé qué tan sea cierta, que cuando mandaron a traer a consejo, a mí me pusieron el pie para que yo no entrara, y aquí le, ¿y en qué le sirvió que yo no entrara a consejo? yo no iba buscando consejo, les dieron malas referencias de mí, gracias, me hicieron un mega favor, porque yo no le iba pegando a eso, yo nunca quise estar en consejo, y a lo mejor en algún momento quise estar en triple A, pero fue muy mínimo, y después vi los goces de estar con los independientes, que la gente es más linda, que puedes interactuar con ellos sin problemas, entonces me gustó este circuito, y cuando quise DTU, igual, yo sabía que la gente estaba aquí, entonces, pues realmente no me lo pegaba algo más grande ahí. Es que, bueno, me lo relaciono con algo que he escuchado mucho de los integrantes del negocio traumado, que les mando un saludo, grandes amigos, que se disfruta la libertad, porque habrá quienes sí están enfocados en consejo, en triple A, pero a final de cuentas trabajan para una empresa, son empleados, y tienen que estar a las reglas de la empresa, en cambio, con los independientes, tienes tu tiempo, consigues tu trabajo por tu cuenta, y pues, ahí lo disfrutas. No, y le diste al punto, dar magic, no me gusta tener un patrón, incluso quien está detrás de la tapa, no le gusta tener un patrón. Trabajé una semana y dejé el trabajo porque no me gustó. Entonces, imagínate, estar prácticamente a servicio de una empresa, no era lo mío, realmente no, porque yo no estoy acostumbrada a hacer lo que la gente quiere. Es, por ejemplo, me tocó en una ocasión con un evento, no voy a decir qué empresa, pero me dijeron, tú no puedes ocupar de aquí para allá. Ok, y si de repente se me olvida y agarro una silla, le pego al compañero, o de repente te digo, híjole, chínseme después para irlo a vender. Pues tú vas a pagar la silla, perfecto. Hubieras visto ese día, qué relajo le dije. Entré, es que te dijimos, dar magia, no es mejor. Y aparte, pues el calor de la lucha. Ni modo, si no puedo porque el compañero me está rompiendo la madre, tengo que ver la madre. Ahora, la gente está apoyándome y saben que yo no soy de quedarme arriba de él, me gusta interactuar con la gente y me gusta que vean de cerca cómo le pego a rival. Entonces, ni modo, nunca me volvieron a llamar y no me importa, pero pues sí, me gusta disfrutar junto con la gente lo que está pasando. Porque incluso ellos luego, de verdad, me ha tocado gente que yo compré esta mucherada para que no se la vienes al compañero. De verdad, que me la dan en la mano y yo la le dan. Es que es el cariño que te has ganado de la gente. Sí, eso sí, o sea, muchos te digo, muchas compañeras van a poder decir ahorita tanta cosa que a lo mejor no soy digna portadora o que soy muy mamona o que no he hecho nada de mi vida. No, sí lo he hecho y ese es ganarse el corazón de la gente. Y la gente, donde vaya, me recibe bien. En las convivencias me ha tocado, ten un regalo. Ay, muchas gracias. Pero también como me decían los profesores, es súper agradecido porque a final de cuentas te puede apoyar tu familia, te puede apoyar los mismos compañeros, pero si tú no logras una interacción con la gente, jamás vas a despegarme. Entonces ellos me han colocado donde estoy. Y pues afortunadamente trabajo, no podemos decir que nos falta, pero sí muchos lo ven muy diminuto porque tienen plazas pequeñas, pero no. Muy bien, muy bien. Y bueno, para cerrar este punto sobre los orígenes y pasar al siguiente tema, dos preguntas. El origen de Dark Magic, ¿cómo fue que surgió el personaje La Máscara? Y, ¿recuerdas el debut de Dark Magic? O que si no. Muchos pensaban ese día que mi vuelo iba a salir horrible. Cuando yo le comento a mis compañeros, los que eran de México, me dan ganas de salir volando. ¿Cómo crees? Sí, donde vea yo que te aprendes a tantito el compañero, ahí. Ok, pero si te caes, nadie te va a levantar. Yo nada más recuerdo que corrí a las cuerdas, vi al compañero de frente, le aviento el tope, pero yo salí con una fuerza que me lo llevé, pero, o sea, estaba un tubo como unos tres metros y llegamos ahí y rebotamos. Porque llevaba yo bastante tiempo. Sí lo recuerdo con mucho cariño porque afortunadamente, como te digo, fui criada como la princesa de papá. Papá, mamá, mi hermano, en ese momento estaba viendo a la que mi hermana tenía un hermano. Mis tíos, mis primos, todos, 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 cuando los vi estaban ahí. Mi papá se había encargado de invitarlos a todos. Llevaban su súper pancartota. Tuviste la porra entonces. O sea, ahora te digo, desde un principio yo empecé con el pie derecho y ese día, la verdad, sí me salieron las cosas bien, no muy bien, a la mejor, pero sí bien. ¿Por qué? Porque yo vi mi familia está conmigo. No puedo fallar. Ellos están confiando en mí, ¿por qué yo no confío en mí? Y siempre ha sido así. Dar Mayes no se confía. Todos confían en ella menos. Pues sí, se recuerda con cariño, la verdad. ¿Qué te dijo tu familia antes y después de esa función, sabiendo de, por ejemplo, ahorita mencionas que siempre viste la niña de tu papá, ¿no te dijo, ay, es que te van a pegar, es que esto, es que el otro, o bajando de, mira, ¿cómo bajaste? No, fue curioso porque mi papá estaba hablando con mamá, incluso cuando te digo que me daba una semana, yo escuché a mi papá y me iba a decirle a mi mamá, pero yo no estaba supuestamente ahí y yo lo tocaba. Va a regresar llorando, no va a aguantarnos tan rápido, ella es muy chillona, ella es muy esto, es muy así. No fue lo que me motivó porque mi papá lo va con mamá a escondidas y diciéndole que, después de esa tía, creo que me pegaran y que sabía que no iba yo a regresar. Pero mira, lo cumplí. Como te digo, ya casi la mitad de tu vida dentro de la lucha libre. Y la verdad, sí me he llevado muy buenas cosas de aquí, te puedo decir, de todo, de todo, de todo. Entonces, no me quejo, la verdad. Y pues de mi origen, pues ahora le dicen otaku, pero en ese entonces una más era fascinadora de la serie y demás. Me gustaba la serie de Yu-Gi-Oh! Entonces, ahí vi que decía, precisamente como el 36, magica, oscura. Pero me dijeron a mis profesores que estaba muy largo, los compañeros dijeron que no se sienta bonito y que no se siente perfecto. Unos amigos me invitaron a, no sé cómo se puede hacer, una reunión de dar quesos y punk y demás. Y dije, oh, se escucha bien así, tal. O sea, me quedé con esa idea. Dime, ¿por qué me das magica? Combinando los dos aspectos. Sí, combinaron los dos aspectos ahí. Y dije, sí, se escucha bien, porque ya hay muchas estrellas, muchas ladies. En ese entonces no sonaba a lo mejor mucho el dark, porque en ese entonces para las maderas 15, 16 años atrás se escuchaba mucho el star, lady, este, el... Ajá, exacto. Y yo, no, dar magica. Y siempre fue así, siempre fue así. Pero al principio yo empecé como técnica, entonces, ¿no combinas? No, ¿qué sí combinas? ¿Quieres ver cómo dar magica? Puede ser técnica y ruda a la vez. Y no me creían. En la fecha, muchos promotores lo dicen. Es que sí, realmente, haz lo que tú quieras. Nadie te da órdenes, nadie te dice, vas a hacer esto. Haz lo que te da tu ganas. Pues sí. Entonces, además de ello, la mujer tras la máscara también es Big y Otaku. No. ¿O solo te gustaba Yu-Gi-Oh? Me gustaba solamente esa serie. Yo no puedo decir que hay que Naruto, que tengo un slayer, que no sé cómo te gustó. No, nada más me gustaba el juego de cartas. Ah, ¿y sí lo practicas? Sí lo llegué a jugar en mis ocasiones. Llegué a tener las cartas como tal y todo, pero ahora que soy mamá pues las tienes mi. Ah, pero le gusta también. Sí, le gusta mucho y de hecho, pues, pues sí, en ese entonces, a lo mejor, pues mis papás pudieron en algún momento comprarme una tarjeta, dos tarjetas originales, ¿por qué no yo dárselas a alguien? Muy bien. Y de hecho, él tiene muñecos coleccionables y demás, pero, pues tampoco se considera un Otaku. Muy bien, muy bien. Y, pues bueno, perdón, eh, ahorita mencionaste también otro punto sobre la afición, las convivencias, y la interacción debajo del ring durante la lucha. Espero no tocar un tema incorrecto, por así decirlo, pero pues ya dentro de la lucha libre actual y gracias a las redes sociales, sabemos el famosísimo término de los livorios. Dinos algo al respecto, por favor. Ay, bueno, en primera, si el día de la lucha libre se festejó aquí en Bellas Artes, aparezco agrediendo a una señora, sí, sí lo hice con alevosia y ventaja, no, no fue un detrás de cámaras, no nada, ¿eh? Vamos a tratar primero ese punto y luego a los ojos de los livorios. La señora no es livoria ni nada, pero la señora llegó agresivamente a Alcanera a decir, ¿cómo te llamas? Y así, Dark Magic. Había mucho ruido, no se escuchaba, entonces la señora yo creo que no me entendió y me volvía a decir, pero muy feo, ¿cómo te llamas? Entonces ya fue con sacaron lo Magic que llevo dentro y le dije, me llamo Dark Magic, o vean nuestros productos, esto y esto y como si yo, llegó al punto en el que ni a mí como luchadora ni como persona me gusta que me digan, pero no estás enojada, uy no, tocó ese punto y le dije, pues entonces nada, si quieres. Me di la vuelta y la dejé la sola. Me volteo y sigue ahí la señora y le hago para comentarios pendejos, mejor llégale de ahí. La señora se hizo la disimulada y se fue. Entonces no nada más me puedes decir, los Liborios, la gente que llega de esa actitud tiene problemas con Magic, no los Liborios, los Liborios, mira, me mandan los mensajes por Face y así de, mira, llégale de aquí y acá y acá, le digo sus cosas, así no me estás buscando, voy a buscar a tu jefa y así se los digo, voy a buscar a tu jefa, me bloquean. Sí, sí hay mucho, lo he visto con las compañeras pero fíjate, tengo una suerte o más bien, tengo un carácter horrible que no se me acercan para nada. Entonces, tratamos de mantener al margen de las convivencias lo que es, como te dije, el respeto que sí, por Face se dan valor, mensaje tras mensaje y diciendo tanta cosa, pero dentro de las convivencias hasta eso no me han faltado todo normal. Y pues sí, lo han visto, a veces subo con faldas muy pequeñas, a veces con lo que se me da la gana, pero como le he dicho, es parte de Magic, Magic puede hacer lo cualquiera, porque por eso no está con ninguna empresa, pero hasta eso en ese punto, todos con respeto se me acercan que bueno, y bueno, mencionando el punto de los riborios y esta anécdota que tuviste con la señora en el evento del 21 de septiembre, ¿me acuerdo? Que yo también tuve una altercada con la señora, ya después te platicaré, pero va relacionado a lo que comentamos anteriormente, el respeto, porque así como en el ámbito entre luchadores, compañeros, hay respeto, también debe de haberlo del aficionado al luchador, porque si se entretienen durante la lucha, interactúan contigo, pero que no se te olvide que están trabajando. Sí, fíjate que a veces no estoy grosera con los niños, dicen, es que no lo soportas, sí, y no lo soporto, pero también yo sé que estoy trabajando para ellos, fírmame, chaparrito, aguanta que termine de luchar, déjale, gano a esta, y ahorita te firme tu tallera, o tu tarjeta, o tu no sé qué, o tu papel estrazo si quieres, tu papel de baño, córtatelo, termino, y yo solita, o sea, de verdad, hay veces que si llevo prisa me voy corriendo, pero cuando yo tengo el tiempo, ven, me firmo de una vez, ay, sí, muchas gracias, ¿por qué? Porque como digo, mis papás a mí me llevaron de niña, y de ahí nace el amor, ¿por qué no llegarle a un niño? Pero si el niño está de catarro, jalando telequipo, ay, sí, papá, lo siento, yo ya no interactuó con su niño, porque también, yo no puedo estar cuidando a su niño que no le pase un accidente, porque me puede pasar a mí o incluso a mí. Porque sabes, tú es el caso de niños que, a pesar de que haya barra de protección, se salta y tiene que estar en la valla del ring, ¿eh? A mí me pasó algo curioso con eso, ¿qué dices? El niño se salta a la vallana y se percata, se mete abajo del ring. Yo sí lo vi que se metió, pero yo dije, si le cayó una pelota o algo, otra se sale. Entonces, para eso, yo corro para darle unas patadas a la compañera, la compañera su hija, las aviento y yo salgo así en mantequilla para afuera del ring. Y el niño va saliendo y le cae un ring. Y le digo, niño, ¿te quitas? ¿O te vuelvo a golpear? Y el papá se molesta. Y le digo, pues, este es tu hijo porque yo no tengo por qué. Entonces, lo siento. Y me he portado grosera, a lo mejor. Pero como digo, son por las circunstancias, no porque yo quiera ser grosera con ustedes. La porra de Crash, de aquí de Catepec, lo sabe. Saludos a la porra ruda que también son grandes amigos. ¡Amo, carajo! Todos ellos lo saben. Yo puedo estar arriba, bien altanera, bien todo y demás. Yo bajo y, ¿cómo están? Saludo a todos, tu abracito, es que una foto sí, ¿por qué no? Y, pues, ellos ven, Magic es una y cuando bajo, soy otra. Pero, pues, sí, son las circunstancias, es como uno trate para ser tratado. Exactamente. Y creo que dimos en el punto clave, ¿no? Para que se lleve bien una función de lucha libre, respeto, en todos, ahora sí que en todos lados, tanto en el ring, como en vestidores, como en gradas. Sí, es que es parte de, porque, imagínate, si te interrumpe tu trabajo y por una cosita tan insignificante, de verdad puede haber bastante lesionado. El 21 nos pasó, vimos una lucha muy pequeña y sí, sinceramente lo voy a decir así y a cámara abierta, sí me dejé ganar porque yo no iba a exponerme ni a exponer a mi compañera a seguir trabajando. Más con el tormentón que salió. Exacto. Cuando subimos, se soltó la lluvia. Entonces, preferí, preferí perder esa lucha a que mi compañera hizo un, hizo subir a la cuerda para llevarme o no sé qué iba a hacer, se resbaló y iba a salir del bus. Se subió a la cuerda, caminó y de verdad, yo sentía como se tambaleaba. ¿Por qué? Porque las cuerdas ya estaban bastante de su palo. Imagínate, si yo me he llegado a ese punto de decir, hasta aquí, para no exponer a mi compañero, pues es obvio que por un niño que anda de inquieto, menos lo voy a hacer. De verdad, tengo que cuidar ese aspecto, tanto como cuido afuera como cuido adentro, pero pues a mí no me puedo mostrar afuera. Siempre le he dicho, espérense que tenemos tiempo después incluso me ha tocado el fírmame, ya vienen para afuera mis compañeros, vámonos para. Y los jalo hacia donde no es torremo, porque, pues sí, como digo, paguen o no paguen, merecen respeto, merecen una firma, merecen esto, merecen aquello, ahora le va, porque ya se hicieron una la ponte. En cambio, a lo que luego me dicen, es que las convivencias nos cobran las fotos, porque en una función de lucha, sea de calle, sea de arena, sea de donde sea, a mí me paran, y yo estas convivencias solo vengo por vender mis productos, ¿sí? Entonces no lo tomen a mal, el que yo voy y les vendo un producto ahí, y en las arenas me porto accesible a una foto, ¿por qué? Porque son cambios muy diferentes ahí, y pagas muy distintas, te pagan aquí, acá no te pagan. Entonces sí, pues, la gente que va, pues sí, a veces les agradecería a uno mucho el, pues si no, no vas a ir a consumir un producto, pues tampoco quieras poner una cara de actitud de, oye, es que esta payasa, pero de verdad, nadie, nadie está obligado a nada, pero yo tampoco estoy obligada, ¿sí? Pues sí, por eso cuando me ven ahí, es que en la arena estabas con tal persona y le estabas, pues sí, porque él pagó un boleto, o porque él hizo el intento siquiera de llegar al mercado en un camión, entre la gente, entre lo que sea, para estar ahí. Exacto, porque yo creo los aficionados no entienden que a final de cuentas, como ya lo mencioné hace un momento, la lucha libre es trabajo para luchadores, para promotor, hasta para la gente que vende las botanas o las cervezas, es trabajo y es negocio. Sí, y es lo que, fíjate, que llegaste a la señora de las botanas, muchos compañeros se avientan sobre la mercancía de los que venden adentro, es lo que les digo a mis compañeros, no hagan eso, de verdad, ustedes no saben con qué sacrificio la señora trajo esos vasitos de refresco para vender sobre esta gente y ustedes llegan y se avientan, o sea, sí, golpeen, háganse, muérdanse, lo quieran, pero no con la señora de la comida, aparte, luego, ¿cómo yo? ¿De verdad? No, pero sí, o sea, también hay que respetar esa parte, ellos no lo van a vender, ay, no sé, no sé la gente que quiere. Y bien, mi estimada Dermayi, que ya lo has comentado a lo largo de la entrevista, eres mamá de ya un jovencito de 13 años, me dijiste. Es mi bebé. ¿Sabes eso? algo muy trillado que se ha hecho dentro de la lucha libre pero para ti ¿qué significa ser mamá y trabajar dentro de la lucha libre? Fíjate que yo precisamente por eso dejé que ambiente y por eso ya ahorita me encontré con muchos cambios cuando regresé. Voy a hacer cuatro años que regresé, me parece. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, me enteré un mes después de que se había quedado así, pero yo había tenido una función con el guasón, con el que trabajo como guasón, entonces me carga, me azota y demás y cuando se entera que se embarazada, ¿cómo crees si yo te di un azotón? Pues estoy embarazando. ¿Sabes si no se sale ese niño? No, ni siquiera. Mi hijo está loco, si lo puedo decir así, está loco, porque, no es un torbellino andando. Pero, fíjate, después de que fui mamá preferí dejar esto, dedicarme a él, disfrutarlo y demás, enseñarle lo básico de la vida y demás. Y después el mismo me dice, mamá, regresa a lo que te gusta. Tú estás muy triste aquí. Y sí, sinceramente sí, ser ama de casa no es lo mío, a mí me gusta más trabajar, andar en las luchas, cuidar a mi hijo, sí, pero si tú me pones a que hacer el doméstico, no, es lo más triste para mí. Prefiero trabajar y ganar dinero para comprar las cosas que me eran falta o para pagarle a alguien que lo haga, que estar atada a todo eso. Que sí lo hago, sí lo hago, lo hago, pero no, sinceramente no. Entonces, imagínate cómo me voy a sentir con un hijo. Me gané el premio mayor con ese niño. Para empezar, la gente que me conoce saben que mi hija era, siéntate aquí, no te pares de aquí porque vas a ver. Nunca le pegaba, pero él sabía que con esas palabras era, sí, mi mamá. Se quedaba sentado, veía la función del luce cuando todavía andaba yo aquí que él empezaba a caminar y decía, bravo mamá, te salió bien bonito, gracias, tú eres mi mayor familia. O sea, entonces, iba combinando, pero después vi que si era necesario irme de aquí, mejor recibimos. Y ahorita, ya que él es un jovencito, dice, mamá, yo ya no dependo de ti, yo ya me doy de comer, yo ya puedo lavar, yo ya puedo lavarme un plato. Como ahorita ya empecé a irse a hacer unos pequeños trabajos con mi hermano y demás, yo ya te dan a mi dinero. Disfrútalo, mamá, ya lo que puedas hacer aquí, disfrútalo. Puedo decir que como madre y como luchadora lo disfruté bastante, sí puse en mis plazos, pero, pues, me tocó una vida muy bonita, puedo decirlo así. No sé, a lo mejor para muchos es pesado ser mamá y luchadora, pero para mí no, para mí nunca lo puedo. Qué bueno. Fue algo, algo bonito. Y sobre todo, dice esa palabra, fue algo bonito porque ya me imagino, como dices, tu hijo es tu mayor fan y yo creo, fue la palabra mágica y quién te dijo lo que te motivó a regresar después de la maternidad. Sí, pues, él ya tenía, a ver, me parece que nueve, diez añitos, como así, como diez añitos, cuando él me dijo ya, y entonces, pues, pues sí lo tomé, ¿no? Y yo le dije, te vas a sentir orgulloso de mí, ya lo estoy mamá, nada, quiero que te sientas más orgulloso. Hace un año, él me acompañó esa función y digo, es mi amor de toda la suerte porque él me acompañó la función cuando estaba vacante el princesa de México. cuando yo lo gano, mi hijo sube y me felicita. Entonces, este, la verdad fue algo bastante hermoso ver a mi hijo subir y decir, lo hice por ti. Y esta vez no pudo acompañarme, pero fue el primero. Mamá, felicidades, sabía que podía, sabía que esto, sabía que aquello y demás. Y yo, hijo, ¿sabías cuánto quería? sí, mamita, por eso me llena de orgullo. ¿Qué más puedo pedirle? Genial, genial, algo muy bonito. Y, pues bueno, ¿cómo se llama tu hijo, perdón? Brian. Brian no ha tenido el gusanito de querer ya comenzar a entrenar como su mamá. No, él fue Taiguanoyin. Ah, genial. Sí, él este, de hecho, él ahorita por la escuela lo dejó, pero él ya iba para, no, ya no recuerdo qué, lo que pasa que tiene que volver a empezar porque como lo dijo un tiempo, volvía a empezar, pero sí ya, ya se daba con cintas rojas, cintas negras cuando, cuando él estaba, lo estaba practicando. Él, sí le llegó a nacer de repente y llegamos a entrenar con este, con Guerreo Nocturno, pero decía, mamá, es que a mí me da pena. ¿Por qué te da pena? Es que siento que atraso la clase. Mejor enséñame tú o mi papá y después ya voy a clases con profesores porque me da mucha pena atrasar la clase. Como él es muy aguerrido, o sea, yo soy aguerrida, él es un doble de aguerrido. No, pues salió como tu mamá. No, creo que sí me superó. El alumno superó al maestro. Entonces, como él entra ahí cuando se le dieron las cosas muy fácil, pues ahorita en la lucha él dice, esto es lo atraso, esto es lo que yo. Es mejor él prefiere así, dejarlo por un lado y enfocarse ahorita a lo que realmente necesita, que es la escuela. Pero sí, dice que de repente vámonos a entrenar, entonces, pues ella anda dando sus maromitas, pero todavía, todavía no le nace al cielo. Probablemente más adelante. Genial, pues de parte del equipo de Desenmascarados, un saludo para Brian. Síguete sintiendo orgulloso de la mamá que tienes y pues esperamos verte ya sea dentro de la lucha libre o del taekwondo, ganando ya sea campeonatos en lucha libre o medallas en el taekwondo. Se ve que tienes con él, mi estimado. Ay, que sí, ¿no? Dígate, algo gracioso que me pasó fue jugando con él. Dije, vente, vamos a jugar a darnos de pasadas. Siempre hemos jugado y empezado con él. Le voy a ver, tú dame una y yo todo. Yo no le doy una y yo. Ahora le va. Le doy la primera. Sí se dobló tantito, pero resistió. Cuando me la dio, yo dije, no, ahí muere. Me quedé sentada en el piso, estaba yo a punto de llorar y la pierna la sentía entumida, entumida, entumida. Digo, no, ya, olvídalo, ya no quiero jugar. Desde ahí aprendí que sí, que trae la fuerza ese niño y yo no sé cómo le aguantan los contíncantes, pero bueno, no sé, está fuerte ese niño. Y pues bueno, ya casi para cerrar esta charla, mis Madar, Maggi, pensé en que, pues ya no tienes, por así decirlo, metas que cumplir o que demostrar, pero por ahí debe de haber algo que sigue en el futuro de Madar, Maggi. Para empezar, pues él se debe de quedar ya, yo creo que el año, debería estar un año siquiera conmigo y si se puede más, más. Ahora sí que hasta que salga la buena, salga la buena, que llegue bien aferrada también, porque hasta ese momento cuando me lo quite, yo misma le voy a agradecer y le voy a decir, me ganaste bien, pero que me gane bien, no como, no, no olvidemos que te, yo creo que muchas veces yo voy a entender a lo que me refiero, pero así lo vamos a ver. Así es. Así es que se quede un año conmigo. Es un reinado que va comenzando, igual de parte del equipo de Desenmascarados deseamos que sea un reinado fructífero, fructífero, perdón, que haya muchas exposiciones, que se formen las rivales y pues estaremos esperando sin llevar a dudas el primer reto. Pues eso es lo que estamos esperando porque creo que esta vez no hay rival, creo que todavía no, pero yo sí quiero lanzarlo abiertamente. Yo no sé en qué términos o cómo fue que lo ganó, desconozco la llave, desconozco el castigo, desconozco demás. Kania, no sé cómo ganaste el cinturón, pero pues ese cinturón tiene que regresar acá. Entonces, yo sí lo aviento abiertamente, que CLL lo haga posible. el cinturón que trae Kania contra este, nos damos todo o nada. Así. El reto está hecho. Está hecho, yo lo quiero y igual a lo que quieran acá andamos. Yo lo estoy aventando abiertamente porque quiero que ese cinturón regrese para acá. entonces queda hecho para Kania, reto, campeonato contra campeonato, quien gane se lleva todo. Todo o nada. Sobre. Y dices, algo que yo quiera, híjole, pues yo creo que sí, volver a luchar con Gerard. Porque la verdad estar luchando con novatas también no hace que saque mi potencial. y sí quiero no luchar con este, pues no novatas porque a final de cuentas por ejemplo contemporáneo se puede decir que Kania Masagua casi fue al despuesito de mí cuando todavía andábamos en WWS y pues yo no le puedo decir novatas. La verdad. De ella para acá, no. Yo quiero de ella para atrás. ¿Por qué? Porque las señoras aparentemente dicen son lentas. No. Piensan con estrategia y una buena llave no te les puede sacar. Entonces eso es lo que yo quiero ahora. Quiero ese tipo de retos ahora. No la anovataba. ¿Lista ya en mente con rivales? Me gustaría volver a enfrentar a Doña Chola. Ella fue la primera y la única que me raqueteó. Me hizo llorar porque bajé llorando ese día. Estaba, me acuerdo que la practicante. No. De verdad yo me escondí porque tenía tanta vergüenza pero puedo decir esos golpes salieron porque me curtiaron. Ahora no tan fácil me hacen llorar. Muy bien, pues ya reto de campeonatos, abiertamente reto para las, se puede decir, leyendas vivientes de la lucha libre femenil y pues veamos qué sucede con Dark Magic lo que queda de 2024 y 2025 a ver si se responden estos retos. Nos vamos a ir por tercer año consecutivo. Como lo dije, 15 años tardé, pero ahora nos vamos a ir año por año y van a ver el siguiente año nos vamos por otro. Perfecto, mi estimada Dark Magic, pues te agradezco este tiempo que tuviste para charlar con nosotros, para conocer más de ti y vamos a despedir el video como se debe. Adiós. Es cierto. Pues ahí lo tienen, amigos, todo lo que nos platicó Dark Magic acerca de sus orígenes, desarrollo y la actualidad dentro de la lucha libre, mi estimada Maggi, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a ti por habernos invitado, de verdad. Merecíamos la entrevista, o sea, ahí es algo que quiero mucho, la verdad. Ahí la tienen, nueva campeona Gamer Girl de NER, quien quiera fórmense, aunque ella, como lo vieron, ya tiene el reto de campeonatos, pues a ver qué se da, ¿eh? Sí, de preferencia, o sea, de verdad, tengan con la actitud. No, 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 ya no traen actitud, niñas, de verdad. Mi estimada Maggi, si nos puedes hacer el honor de dejar la firma en el logo de Desenmascarados, por favor, déjame aquí para que se vea. Ahí lo tienen, la firma de Dark Magic, y igualmente, este, si quieres dejar dichas tus redes sociales para contrataciones o venta de mercancía oficial, adelante. Ah, pues vamos a pasarles el olifán. Ah, no, ¿verdad? Nada, nada más ocupamos Facebook, porque la verdad, pues el trabajo me absorbe, mi hijo me absorbe, entonces, vamos seis, me ubican como Maggi Toscura, y para venta de producto, pues solamente las convivencias, pues como lo mencioné, a eso vamos, a venderles lo que trabajamos y todo eso, y funciones, pues, donde sea, igual, promotores, donde quieran, ahí voy a estar. perfecto, perfecto, pues también aprovechamos, déjenme agachar, porque Maggi sí, sí es algo bajito, pero también, si les gustó la entrevista, por favor, ayúdennos con tu like, suscríbanse al canal de YouTube, denle la manita arriba y sobre todo, compartan el material para que llegue a más aficionados de la lucha libre, y pues pueden conocer un poco más de la maguita oscura, acuérdense, desenmascarados, síganos también en Facebook, Instagram, y sobre todo, haciendo honor a mi buen amigo Artur Boy desde Oaxaca, un saludo para el buen Artur, recuerden, si usted quiere lucha, aquí también hay lucha, nos vemos la próxima amigos, adiós, 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 Adiós,